¡Hola! ¿Qué tal? Vamos a hacer pastrami. Vamos a utilizar, estos son 615 gramos de libros de hernera, aunque podemos utilizar hasta un kilo. Una cucharada de cilantro, de semillera de cilantro o coliandro. Una cucharada de azúcar. Dos o tres de sal. Indilla. Un par de hojas de laurel. Pimienta negra en grano. La pongo en grano, aunque lo tengo molido, porque no tengo otra cosa. Y 6 o 7 dientes de ajos. Voy a empezar rompiendo los ajos. Podemos romper así, con donde le un puñetazo. Los echamos aquí con piel, en el recipiente que quepa la carne. Ahora voy a romper la semilla de coliandro. Voy a utilizar una cucharada. Le voy a añadir la sal para que no salte. Tampo con la mano. Ya lo tenemos. Lo he hecho aquí. Le voy a romper el chile. No recomiendo hacerlo con la mano, pero yo lo voy a hacer con la mano. Y he hecho la sal y el resto de la azúcar. Rompo el chile de laurel. Hecho como medio litro de agua. Para ir disolviéndolo. Y ya está resuelto. Y ahora voy a meter la carne aquí. Con cuidado de que no se salga mucho. Ya lo cubro con el resto del agua. Esto me he escobido en toda la carne. Y ahora lo tapamos. Y lo metemos en la nevera durante 10 o 14 horas. Han pasado 14 horas. Esto ya se me ha cerrado suficiente. Vemos como ha quedado. Por otro lado vamos a moler la semilla de cilantro. Hay que tener cuidado que se esté enchufado. Lo voy a moler con esta licuadora. Pero si no tenemos picadora, pues con un mortero. Son las mismas especias. He puesto la soja de laurel. El chile. Y el cilantro. El chile si no tenemos picadora. La única forma que se me ocurre. Para chafar lo que sea más cómodo que el mortero. Es que tendremos cortes. Ya lo cortamos fino. Y ya tenemos las escamas de chile. Es muy fácil. He añadido también el azúcar y el sal. Una cucharada más de azúcar y dos de sal. Y ahora con una servieta de papel vamos a ir secándola. Todo esto que se que te ha pegado no me molesto en quitarlo. Simplemente le quito la humedad. Y ahora con el cilantro y el chile y el azúcar que tengo con la sal también aquí picado. Le voy a añadir como una cucharada de pimienta molida. Comino. Y un poco de nueve moscada. Una cantidad así. Mezclamos bien. Y todo esto lo voy a echar por... Voy a rebozar esta carne con... Con este mejunje. Se imprime bien. Lo podemos dejar un par de horas. O también podemos pasar a ahumarlo directamente. La carne la he reposado un par de horas. Esto lo tengo encendido. No pongo mucha brasa. Como no tengo diluta ni serrín para hacerle el humo. Lo voy a hacer con... Ramas frescas de romero y... Y de salvia. Las pondré así. Para que vaya sueltando el humo. Y pongo la carne en el otro extremo donde está... Donde no hay grasa. Y aquí voy a poner un par de ramas más. Y ahora abro... La chimenea toque. Y lo voy a dejar durante tres horas. Cuando deje salir el humo... Voy a bajar un poquito. Voy a ir controlando la temperatura y el humo. Si me queda sin humo, le echo más ramas. Esto ha pasado una hora. Si vemos que se nos ahoga... Levantamos un poquito la tapa. Y así... Eso se genera mejor lo que son las brasas. Veamos como acá... Como se va cocinando. Esto ya lo hemos tenido dos horas y media. Voy a pasar a envolverlo en el papel. Voy a utilizar este tipo de papel. Se puede utilizar periódico o papel de aluminio. Pongo bien la carne. Y la envuelvo esto para que no pierda jugos. Y lo vuelvo a poner en la barbacoa. Pongo más esto para que eche un poco más de humo. Y ahora ya lo tapo. Y lo voy a dejar así, 40 minutos. Y lo dejaré que se apague. Bueno, esto lo he tenido 40 minutos en la barbacoa. Y media hora... Fuera de la barbacoa. Veamos como está perfectamente hecho. Y ahora, por ejemplo, con todas estas partes más secas... De las esquinas... Las podemos recortar. Y hacer un poco de... Hacer una salsa. Ponemos mantequilla. Rayo un diente de ajo. He hecho los trozos de carne seca. Y ahora le echo un poco de cerveza. Echamos cerveza. Y ahora lo voy a cocer un poco, que se reduzca. Y podemos servirlo de esta manera. Partimos pan. Ponemos aquí... Pastrami. Ponemos bien de pastrami. Y ahora con esta salsa que ya he reducido. Ponemos un poco por aquí. Y ya tenemos nuestro bocadillo de pastrami. Esto es todo. Espero que os haya gustado. Y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! Este... ¡Gracias! Gracias por ver el video